La claridad al fin de la intensa voracine La tercera mirada de la inconsciente rutina Queda viendo el escenario de los sueños De molinos desdibujados Y yo aquí solo en mi grinchera Desperto, enloqueciendo Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta a mi caballo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Se ha quemado con cartucho de buen sabor Otro tijero más en el calendario Una nueva despedida y otra canción Otro río sepultado entre cucarachas Terremoto que no es de los mapas Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta a mi caballo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Suelta mi rabieta como gallo penchero Buscando un pedazo de piedra que le derriendo Suelta mi rabieta como gallo penchero Esclavos